En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado, considera que la entrada de los autodefensas a Morelia y Lázaro Cárdenas generaría orden y tranquilidad entre la población. Yo creo que con orden y con tranquilidad no pasaría nada, ¿no? Porque igual que pasa aquí ahorita una cantidad de soldados, pues pasaría un grupo de gente, ¿no? Pues les daría más tranquilidad, yo creo, a mucha gente, ¿no? En entrevista dijo que si la entrada de estos grupos a las principales ciudades de la entidad es comandada por la federación, se permitirá un ambiente de mayor seguridad entre las personas. Yo pienso que si entran con orden, el día que el comisionado diga, pues no pasaría nada. El también presidente en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo, Canapad, dijo que la estrategia de seguridad sí les ha regresado la seguridad en las carreteras, pero el sector registra pérdidas de hasta un 10% por la merma de pasajeros que dejó el desplazamiento de familias. En la zona de Tierra Caliente sí ha bajado porque mucha gente se fue. Un 5%, un 10%, ¿sí? De gente que se fue, no sé si de qué, de quiénes eran, ¿no? Si de los buenos o de los malos, pero mucha gente se fue de Viracolima. Méndez Hurtado dijo que las principales pérdidas que registró el transporte de pasajeros en Michoacán fueron en el mes de enero por la quema de vehículos, bloqueos, carreteros y suspensión de corridas, cuyos daños generaron más de 400 denuncias, ya que son investigadas por la Fiscalía Especial de la Procuraduría de Justicia Penal. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cusar TV.